La primera danza que hice se llamó Silencios que hablan, con música de Beethoven. Cuando yo encontré la chica que andaba buscando, pues yo le hice, esa danza fue para ella, aunque suene un poco cursi, pero es la verdad. Yo le dediqué a ella esa primera danza y con esa danza yo comencé mi trabajo coreográfico. Luego de eso vendrían las danzas que hice con mi hermano Julio, Julio Pico, y con una chica que ya no baila, Grace Fierro. Hicimos un primer programa que se llamó Coreografía Experimental. Cuando ya se crea el Ballet Experimental Moderno, un grupo de 18 personas salimos de la Casa de la Cultura, donde estábamos estudiando, donde éramos parte del elenco de la Casa de la Cultura. El primer grupo experimental de danza moderna contemporánea que se crea en el país es el Ballet Experimental Moderno. ¿Qué año? 1972. Y con este grupo, en este grupo también crea Diego Pérez, que ya no baila, ya se retiró de la danza, pero con él y yo somos los que nos hacemos cargo de las coreografías. Este grupo tiene la característica de haber abandonado las pocas salas que había en ese tiempo en Quito. Buscábamos los lugares más inesperados. Calles, prostíbulos, mercados, plazas, cárceles. Bailábamos en sitios que nunca antes se había bailado. Luego que este grupo se desarma, retomo mi actividad solista y creo en 1975 cuatro solos. Tiempo de huambra, la beata, mujer y violencia. Y es la primera vez que en el país, en la historia de la danza, un hombre actúa como solista todo un programa. Y otra característica, es la primera vez, escénicamente hablando, que un hombre toma el rol de dos personajes femeninos, mujer y la beata. Entonces, bueno, a partir de ahí yo ya no paro de coreografiar. Vendría el próximo año, bailé el cosco, supa y corpus. Y seguí, seguí con una necesidad que era enorme dentro de mí y que permanece. O sea, yo en actualidad sigo haciendo danzas no por, no las hago por compromiso, porque no tengo nada que hacer, sino por una necesidad que no para dentro de mí de crear. Temas que evidentemente no son solamente individuales, sino que son colectivos. Luego vienen los grupos, luego formo un grupo con José Vacas, Grupo Estudio. Luego, más adelante, el Viva Danza, otro grupo. Luego formamos el Frente de Danza Independiente, que es una unión de grupos de Quito, de grupos y de bailarinas y bailarinas independientes. Eso en el 84. Y con este grupo sigo creando para todos estos compañeros, 15, 16 compañeros y compañeras, contra vías, una coreografía hecha en el terminal terrestre de ese tiempo, en Quito. Hacemos la Tempestad de William Shakespeare en el Parque del Ejido. Hacemos Las Flores de la Noche, hacemos La Linares de Iván Egües, hacemos de Pablo Palacio La Vida del Ahorcado, para mencionar algunas de las coreografías que he hecho. Luego, como yo salí de gira en el 76, una gira que cubrió tres años, conocí nuevos grupos de danza y de teatro que luego me invitaron a coreografiar para ellos. Entonces, esta trayectoria coreográfica, que no ha parado, se conecta ya en esta última etapa con una investigación que le pusimos el nombre de Cuerpo Festivo. Y junto con Amaranta Pico, mi hija, antropóloga, decidimos hacer este hermoso sueño de visitar localidades, comunidades mestizas, negras e indígenas de nuestro Ecuador. Elegimos 12 sitios, y esto fue un gran aprendizaje. De lo que somos, como cuerpo social, y para mí como artista, de lo que yo solamente intuía. O sea, hallar ese cuerpo diferente a un cuerpo norteamericano, un cuerpo europeo. Hallar nuestras propias raíces. Sin por eso decir que voy a hacer folclor, sino que mi campo siempre fue la danza contemporánea y el teatro contemporáneo. Si yo puedo hablar de influencias, son muchas. Para mí, yo soy muy sensible a lo que leo. Entonces puedo leer Cantor, Tadeusz Cantor, el gran maestro polaco de teatro. Otro polaco, Jersi Grotowski, del teatro pobre de Jersi Grotowski. Enrique Buenaventura, el maestro colombiano que ya murió. Borges, Vallejo, Adum. O sea, todo eso ha sido una gran inspiración e influencia para mí. Y bueno, o sea, además de artistas de todo el mundo. O sea, yo creo que, aunque yo haya nacido en Atola, en Quito, me considero que tengo derecho a todas las otras culturas. Que mientras más conozca las otras culturas, me voy a alimentar y al mismo tiempo voy a poder valorar la mía propia. Esto fue lo que pasó en esta visita que hicimos hace ya tres, cuatro años con Amaranta a estas comunidades. Y al ver todo lo que, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Telembí, esa comunidad negra que está bien escondida a tres horas de Borbón, en Canoa, por el río Cayapas, uno llega a este pueblo y puede admirar la danza de las tinieblas que ellos tienen. O ir a los araguros y ver el baile de los wikis, de los diablos. Todo eso es maravilloso. Es algo que me ha alimentado y que ha profundizado mi compromiso de seguir bailando conectado con la colectividad en la cual me ha tocado nacer. Yo creo que una técnica depende de la vida. de la persona. Puede ser que una persona le sirva toda la vida una sola técnica. Es igual que un zapatero, que un sastre, incluso que un sacador de muelas. O sea, tiene una técnica y esa le sirve. Y lo caduco tal vez se lo puede mirar por algo tal vez reiterativo o falta de creatividad porque la técnica, por decirlo de una manera judeo-cristiana, no tiene la culpa. O sea, si uno aprende, eso que aprendió puede ser, aunque sea pequeñito, puede ser suficiente para que florezcan las ideas. En todo caso, el ballet, por ejemplo, yo tuve que renegar, me tuve que pelear con la técnica del ballet. Y luego de ese proceso lo volví a rescatar y está en mi cuerpo completamente asimilado. Cuando yo doy clases, cuando creo esta escuela que se llama Escuela Futuro Sí, que salió el nombre de un proyecto para chicos y chicas de sectores marginales, por eso el nombre Futuro Sí era para darles como una visión de esperanza en sus vidas. Y luego cuando ya creó la escuela, quise dejarle con el mismo nombre, por eso se llama Escuela de Danza Futuro Sí. Y el eslogan de esta escuela es un espacio para todos los cuerpos. que no es solamente un adorno, esta frase, es lo que ha sido mi vida, porque yo fui, no fue fácil para mí cuando estudié ballet. A mí la misma profesora me rechazaba, me ponía atrás. O sea, no creían que a los 15, 16 años estaba demasiado tarde para yo comenzar. Y a intentar la danza. El concepto de lo feo no es un invento mío. Más bien dicho, en el ballet experimental moderno con Diego Pérez, el otro compañero coreógrafo, hablábamos mucho, reflexionábamos todo lo que podíamos, leíamos bastante. Y en esas lecturas nos topamos que los impresionistas, los artistas plásticos europeos, vivieron un proceso de feísmo, un proceso en el cual estaban rompiendo moldes. Posiblemente ahí sí caducos, digamos. Entonces, ellos rescataron otro tipo de belleza. Entonces, al término feo, hay que ponerlo a comillas, ¿no es cierto? Porque era buscar, dar la posibilidad a otros cuerpos con otras características a que también suban al escenario. Y en esto yo puedo contarles, en actualidad, yo estoy, soy parte de un proyecto que se llama Escenas Abiertas. Un proyecto que, en el cual estamos trabajando Cali, Pereira y Quito. En Cali, el Teatro La Máscara, en Pereira, el grupo de teatro para lo que sea. Y en Quito, la Escuela de Danza Futurosí. Y cada escuela tiene ocho grupos vulnerables. Nosotros aquí en Quito tenemos niños y niñas que son hijos, hijas de prostitutas, de vendedoras de la calle. Tenemos un grupo de mujeres que han sufrido violencia, que se llama La Casa de las Tres Manuelas. Tenemos un grupo de mujeres embarazadas. Con ellas estamos haciendo danza. Bueno, yo no directamente, pero mis compañeros de la Escuela de Danza Futurosí. Estamos trabajando. Y a mí, ¿con qué grupo me toca? Con un grupo que se llama Mujeres Valientes. Son señoras, jóvenes, que han sufrido prisión. Y entre ellas, al hablar de los cuerpos, me acordé, hay una indígena del Chimborazo que tal vez otra persona le hubiera marginado inmediatamente porque no tiene ritmo, pero el ritmo tiene ritmo, pero otro tipo de ritmo. Ese cuerpo para mí es absolutamente interesante. Ella se llama Juana Cuenca. Es una señora hermosísima para mí porque no puede hacer lo que los demás hacen. Y justamente porque no puede hacer, le sale una gestualidad tan hermosa que yo tengo que estar sensiblemente atento para rescatar esa gestualidad. y no decirle, usted no sirve. De eso también se trata incorporar otros cuerpos. Gordos, altos, flacos. Incluso, obviamente, se puede trabajar con minusválidos. Se puede trabajar al punto de poder manifestar lo que manifestaba César Vallejo en uno de sus poemas. Quisiera vivir aunque sea de barriga. Yo creo que la posibilidad de hacer danza está abierta hasta las cosas más impensables. César Vallejo en uno de sus poemas. César Vallejo en uno de sus poemas.